Y uno de los equipos que empezó a entrenar, por supuesto, y el que más nos interesa a nosotros, es Argentinos, y estamos hablando con el técnico de la Reserva, Cristian Sarmatén. ¿Qué haces Cristian? ¿Cómo te va? Mariano Pupo y Franco Figaro te saluda. ¿Todo bien? Buen día Mariano. Buen día Frank. ¿Cómo están? Todos bien, por suerte. Bueno, bueno, me alegro. A ver, lo primero a preguntarte, en la vuelta de los entrenamientos ayer, ¿cómo viste a los chicos, cómo viste a los jugadores después de estar en contacto tanto tiempo? A través de una pantalla en la computadora, ¿cómo fue volver a verlos de manera presencial? Yo sé que siempre hay un cariño por los chicos, y bueno, me imagino que la sensación es distinta. Sí, sí, sin lugar a dudas. La verdad que primero con alegría, ¿no? La alegría de volver a verlos, de volvernos a encontrar donde realmente nos gusta, que es adentro del campo, en el previo, que la verdad que está fantástico. Y bueno, especial, especial después de tanto tiempo, volver a encontrarlos con un barbijo puesto, que no es normal, que nadie lo esperaba. Pero bueno, con alegría de poder volver, la verdad que los hemos encontrado bastante bien. Obviamente que había habido un cambio, se ha notado en el trabajo ayer. Estamos yendo de menos a más, con una adaptación, mucho tiempo de inactividad para los chicos, más allá de que han entrenado en sus casas, no es lo mismo. Pero bueno, esto es de a poco, ¿no? En el día a día, tratando de respetar mucho los protocolos, que los chicos entiendan la distancia social, y que se cuiden. Pero sobre todo, estando ahí, ya es otra cosa diferente, y seguramente a medida que vayan pasando los días, no vamos encontrando a un mejor todavía. Y lo dijiste recién, los chicos estuvieron trabajando cada uno en sus casas, con los ejercicios que les fueron dando, pero físicamente, ¿cómo los encontraste? ¿Se notó una diferencia en cuanto al trabajo que venían haciendo en sus casas? Porque además, ahí no se los puede controlar cuando les das un laburo para que estén en la casa, y tenés que confiar en el jugador, en que lo vaya haciendo ese trabajo. ¿Se pudo notar esa diferencia? Sí, mirá, a ver, no la hemos notado tanto, ¿no? Porque el entrenamiento de eso fue muy bajo, pero sí, al ir preguntándole cómo se sentían, sintieron la mayoría mucha deuda, o sí. Con trabajos casi parecidos a los que estábamos haciendo vía sub, llevarlos al campo de juego, y notaron una diferencia, ¿no? Por ahí empezaron a cargarse los gemelos, la mayoría, entonces de ahí nosotros conocer, y tratar de poder regular esas cargas, como para que esto sea una adaptación bastante llevadera en el día a día. Pero bueno, la verdad que se notó, se notó bastante, pero siempre decimos que lo bueno de haber entrenado vía sub es que nos haya encontrado un poquito mejor, que si no lo hubiésemos hecho. Entonces todos estos meses sirvió, porque los chicos, dentro de todo, han podido llevar a cabo casi una hora y media de trabajo, y bueno, hoy a la tarde seguramente nos vamos a encontrar y seguir el proceso de adaptación. Cris, ¿cómo andas? Franco Figaro te saluda. Gracias, Frank, ¿cómo estás? Todo bien. Te quería consultar, básicamente, ¿cómo fue la planificación tras recibir la noticia la semana pasada? Bueno, en primer lugar se confirmó mediante el boletín oficial de AFA que la reserva ya podía volver a entrenar. Ustedes ya los habían testeado, me habían dicho al cuerpo técnico, bueno, los jugadores que entrenaron con la primera, pero hay otros chicos, por ejemplo, que tenían que volver del interior que no los testearon. ¿Cómo fue eso? Sí, mira, la planificación la tuvimos a alguna medida que teníamos ya la precisión de poder entrenar. A ver, los chicos el jueves de la semana pasada se testearon todos junto con la primera, entonces tras los resultados se podía volver a entrenar, y los chicos del interior solicitando un permiso especial también han podido viajar y han sido testeados creo que el día viernes de la semana pasada. Ahora el jueves tenemos otro testero de control, y Tolosa, que es el único chico que nos queda en el interior, y Dardo Torres, van a venir y se van a testear para poder a ver si se pueden sumar con la reserva en caso de que le dé negativo. Así que lo hemos planificado de esa manera, los cuidados siempre están, y después la semana de trabajo es especial, porque los protocolos te llevan a que la semana sea así, entrenar por cápsula, 6 jugadores, y hacer los trabajos que realmente te llevan al protocolo. No podemos trabajar bastante integral porque todavía no están juntos los grupos, pero yo creo que a partir de la semana que viene, cuando ya entremos a fase 2, ya vamos a poder encontrar un poquito más de unión en el grupo, poder meterle un poquito más de complicidad a los trabajos, y lo vamos a ir llevando a poquito. Pero bueno, seguramente esta semana es la adaptación, la semana que viene veremos cómo está todo, y esperemos que el protocolo que tengamos que hacer el día jueves será todo negativo, así seguimos. Con los entrenamientos bastante normales. Eso te quería preguntar justamente, en cuanto a los protocolos siguen prácticamente los mismos que la primera, empezar a entrenar en grupos de A3, después se va a ir incrementando, imagino también la comunicación por ahí que tienen con el cuerpo técnico de Diego Dabove. Sí, sí, la verdad que sí, estamos siempre hablando, vamos muy agarrados a lo que es la planificación por ahí, del protocolo de la primera, más allá de que nosotros ya lo sabemos, y sí, son cápsulas de seis jugadores, donde no se pueden juntar, donde estamos divididos, y tenemos la ventaja de poder tener dos canchas, en la cual podemos llevar muy bien el trabajo, con ese espacio se nos hace más fácil, los trabajos son mucho mejor, y bueno, esperando que todo esto siga pasando, y que nos podamos juntar más en grupos, y como te decía antes, que los trabajos tengan un poquito más de intensidad, sobre todo, tratando de analizar, y ver cómo siguen los jugadores en el día a día, que ninguno se lesione, que vayamos de a poco, lo importante es que ellos se sientan bien, y que lo que están haciendo, realmente les de eso el día de mañana. ¿Y con cuántos jugadores estás trabajando en este momento? ¿Con cuántos empezaste ayer? Ayer empezamos con 27, con 27, pero bueno, justo en el día, un día antes, dos jugadores los pide Diego para trabajar con la primera, entonces, hemos arrancado con 25 jugadores, pero bueno, eso también es lo importante, que Diego realmente le da posibilidad a los chicos, y sobre todo, todo este entrenamiento de zoom que hemos tenido, ha sido como para que se encuentren con la primera, y no desentonen, por así decirlo, y la verdad que los chicos, han entrenado ayer, hoy entrenan dos más, y realmente, van a encontrar su forma, muy rápidamente, pero lo importante es que se sientan bien, y que no desentonen con el tema de la primera. Y justamente, Cris, de todos estos chicos que estuvieron a primera, ¿bajó alguno al reservo ahora? ¿Que empezaron a entrenar? No, no he bajado, no he bajado, se ha sumado, Ferrazvila, que está en préstamo, y se ha sumado, fue con Hermosa también, entraron con nosotros, así que es una alegría, lo conocemos, este, de muy chico, y bueno, se está poniendo a punto, y para nosotros es una alegría poder tenerlo otra vez con nosotros. ¿Y quiénes son los dos chicos que subieron, que pidió a último momento Diego, para que trabaje con la primera? Subió, este, Manuel Cordelliola, y Renato, y hoy se suma a entrenar también, fue en Redondo. Así que es importante, es importante que todos esos movimientos, también es importante que Diego, lo haya conocido, este, lo han llevado muy bien a cabo, el entrenamiento de ayer, entonces para los chicos es muy importante, y para el entrenador, y su cuerpo técnico también es, muy beneficioso, porque los ve, los conoce, y le da la oportunidad, que yo creo que de eso se trata. Claro, por supuesto, ahora, así como chicos subieron de la reserva a la primera, también vos tuviste que hacer un trabajo, con el resto de los técnicos, para subir chicos de las categorías inferiores a la reserva, ¿qué tomaste en cuenta al momento de tomar la decisión, por los chicos que subieron? No, bueno, mira, lo que terminó, de lo que fue, que terminó el torneo, cuando empezó toda esta pandemia, hemos subido pocos jugadores, ¿no? Hemos subido pocos jugadores, y se mantuvo lo que es el plantel, en toda esta pandemia, y así arrancamos. Se sumaron, por ahí, Dubán Rentería, que es un chico colombiano, que lo tenemos entrenando con nosotros, y se ha sumado, bueno, Herrera, que es esta, Rocha, que es esta, entonces, hemos tenido en cuenta un montón de cosas, yo creo que el plantel de reserva, tiene que tener un, un, un todo en el jugador, ¿no? Más allá de que juegue bien, tiene que tratar de, de poder llevarse bien con sus compañeros, de entrenar bien, tenemos que darle un prestigio, un privilegio, de lo que significa jugar, ¿no? En reserva, división, y ni hablar en juveniles, pero bueno, yo creo que la reserva tiene que mantener, una seriedad, porque están, muy a punto de pegar ese salto, y para nosotros, tiene que ser lo más profesional posible, hacerle fácil la tarea al entrenador, que en el día que los necesite, y los quiera ver, estén a la altura de lo que pretende el entrenador, y ese es el trabajo nuestro. Y Cris, ¿cuáles son los objetivos que tienen, a corto plazo, en cuanto a plantel? Porque bueno, ni siquiera todavía hay fecha de regreso, para el torneo de primera, imagino, complicado también, para, para el torneo de reserva, no se sabe si se va a jugar o no, ¿a qué van a apuntar, en esta etapa del año, en lo que queda, más allá de si hay competencia o no? Mira, apuntamos a que, nos pongamos en forma, lo más rápido posible, a ver, si bien no tenemos apuro, porque no sabemos bien, cuando se inicia el torneo, si es que se inicia el torneo de reserva, nosotros apuntamos a que el jugador, vaya de a poquito adaptándose otra vez, y lo más rápido posible, que puedan encontrar su forma física. Yo creo que no va a ser muy, muy difícil, porque el jugador, sobre todo, y el cuerpo tiene memoria, y se va a adaptar rápidamente, entonces, nuestro principal objetivo, es ahora, tratar de poder conformar un planche, donde realmente, se pueda poner bien, y más allá de que se compite o no, estar siempre a la perspectiva, de lo que necesite la primera, de cualquier jugador, que se siente, que esté a punto, porque bueno, esto es muy cambiante, y lo puede necesitar el día de mañana, pero siempre con la cabeza, pensando también, que ese reserva puede arrancar, entonces nos tiene que encontrar mejor, fundamentalmente, bueno, todo esto se paró, y nos había encontrado, en un buen momento, donde habíamos encontrado, esa identidad, que nos caracteriza, desde la historia de Argentina, de por momentos poder jugar bien, y todo esto, nos paró todo ese envión, que veníamos trayendo, pero seguramente, lo va a encontrar, realmente mejor, y tratando de que también, cada jugador, encuentre su mejora, cuando encuentran, su mejora física, y futbolística, tenemos que pensar, que esto va a arrancar, esa es la mentalidad, que tienen que tener los chicos, y es saber, que van a tener, un propósito, para empezar el campeonato, que no es seguro, pero nosotros, tenemos que bajar esa línea, donde en algún momento, se va a competir, y nos tienen que encontrar mejor. Y en este parate, tanto nosotros, bueno, como los hinchas, pudimos ver, mediante las redes sociales, bueno, los cambios que se vienen haciendo, en el CEFA, bueno, ahora la, el homenaje, ¿no? A Dios Armando Maradona, a las canchas, el sintético, ustedes, ¿con qué predios se encontraron, en estos últimos días, los cambios, cómo ven al CEFA? No, la verdad que, es una cosa, que realmente, uno llega ahí, y verlo, da felicidad, da placer, este, que los chicos tengan ese lugar, para poder entrenar, es un privilegio, y cada uno, lo tiene que sentir, de esa manera, nosotros, que hemos sido nacidos, en ese club, este, ver, es, sinónimo de orgullo, y de que los chicos, hoy, tengan, donde poder entrenar, y en las condiciones, que está el CEFA, es solamente, para disfrutarlo, entonces, lo tienen que entender así, es ir al CEFA, a disfrutar, de lo que uno hace, ellos juegan, nosotros tratamos, de poder formarlo, y de hacerlos mejores, pero, cuando uno tiene esas cosas, lo único que tiene que hacer, es pensar en ser mejor, y en entrenar, entonces, es un privilegio, que lo pueden tener poco, por eso, siempre el valor, que tienen que tener, de saber dónde están, de hacerle entender, que ese escudo, es muy importante, y con mucha historia, y lo tienen que defender, y es obviamente, que la carrera, sigue siendo personal, pero lo más importante, sobre todo, es el club, que lo valoren, que realmente, se entrenen, porque es lo único, que tienen que hacer, pensar en su futuro, y si lo llevan a cabo, en este club, mejor todavía, porque eso quiere decir, que hasta aquí, no tiene un futuro, por delante inmenso. Cristian, te agradecemos la comunicación, te mandamos un abrazo grande, y bueno, que siga el buen laburo, que se está haciendo, con la reserva, y bueno, y en el club también, ahí en el CEFA. Sí, esperemos, esperemos, yo creo que, el futuro va a ser, muy importante para el club. Y que vuelva, tanto la competencia, por supuesto. Exactamente, esa adrenalina, que necesitamos, pero bueno, es importante también, que se sigan cuidando, nosotros tenemos, muy en cuenta, los cuidados, más allá del entrenamiento, y que esto tiene que seguir, con los cuidados, que tenemos que tener, pero como dije, antes, al inicio de la nota, es importante, que nos haya encontrado, en un campo de juego, donde vivimos, donde soñamos, y donde tenemos que pensar, ahora para adelante, ni más ni menos. Así que, mandales un abrazo. Gracias por todo. Perfecto.